Debe de haber por aquí una página voladora. ¿Me ayuda algún alma bondadosa? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Noc, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. Siento que los alumnos no fueran más amables. Eres muy amable. Supongo que sí hay algún alma decente por aquí. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstons. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstons? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. ¿Gobstones? Suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstons. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstons. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los gobstons de su escondite? Si lo supiera, los cogería yo. Quien escondió mis gobstons tan alto llegó de algún modo. ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nati me saludó una vez, pero nada más. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis gobstons, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jack Stone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que buscar los gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! 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 Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! ¡Acción! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! 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 Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? El profesor Blackjack era horrible antes de cancelar el Quidditch. En mi opinión, es a decir, no es un problema. ¡Acción! Ese es el último de los Gobstones de Zenobia. Debería hablar con ella. ¡Acción! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.